Yo, me volvió el amor Mami, esto es pa' ti Me mataste Conocerte a ti, conocerte a ti Cambio mi vida y mi pensamiento Conocerte a ti es lo más lindo que me pasa de mí Conocerte a ti, conocerte a ti Cambio mi vida y mi pensamiento Conocerte a ti es lo más lindo que me pasa de mí Nunca había visto una flaca Así tan linda y tan especial Nunca había visto una flaca Ven, te invito a bailar Nunca había visto una flaca Así tan linda y tan especial Nunca había visto una flaca Ven, te invito a bailar Óyeme flaca Mucho gusto, soy blow rata Dime, ¿cómo tú te llamas? Vamos a formar un party Hasta la mañana Yo sé que soy un poco atrevido Pero me gustaría Que tú vieras conmigo Yo sé que tienes novio Pero estás perdido Así que mami ven Yo te quito el frío Ah, déjate llevar Flaca, flaca Déjate llevar Flaca, flaca Déjate llevar Flaca, flaca Déjate llevar Flaca, flaca En contar,odiac Conocerte a ti Conocerte a ti Conocerte a ti Conocerte a ti Es lo más lindo Que me pasa de mí Nunca había visto una flaca sabal Así tan linda y tan especial Nunca había visto una flaca Ven, te invito a bailar Nunca había visto una flaca Así tan linda y doña especial Nunca había visto una flaca Ven, te invito a bailar Flaca mía, mira, mira esta botella Para que en la noche no se haga más bella Tómate un trago y suba las estrellas Y llama a tu casa y di que hoy no llegas Que estás conmigo, que yo soy tu amigo Que estás viviendo cosas que nunca habías vivido Así que flaca ven, vamos a formar su party Y que nadie pare Y si tu man viene pues que se prepare Y que nadie pare Que se prepare Y que nadie pare Y déjate llevar Flaca, flaca Déjate llevar Flaca, flaca Déjate llevar Flaca, flaca Déjate llevar Flaca, flaca Conocerte a ti, conocerte a ti Cambio mi vida y mi pensamiento Conocerte a ti Es lo más lindo que me pasa de mí Conocerte a ti, conocerte a ti Cambio mi vida y mi pensamiento Conocerte a ti Es lo más lindo que me pasa de mí Oye Si ustedes fueran inteligentes No me tirarían Ustedes son hijos de papi y mami Y esto no se aprende en la casa, papi Esto se aprende en la calle Y de la calle Vengo yo Ey Si fueran inteligentes Seguirían haciendo música tranquilo Y no compararían su estilo con el mío Esto es la flaca, papi Esto es una más de Blow Rasta DJ Junior Tranquilo chicos Esto es el comienzo De la leyenda La leyenda La leyenda Gracias.